Hemos recibido a los referentes de cada una de las organizaciones por instrucción del coordinador de enlaces, el ingeniero Camacho, Sergio Camacho, del ministro Villada y también del ministro de Desarrollo Social. Estuvo participando el secretario de Gobierno, la secretaria de Políticas Sociales, en mi caso acompañando desde la coordinación de enlaces. El planteo ha sido la emergencia nutricional y alimentaria que, de acuerdo a lo manifestado por cada una de las organizaciones, está afectando a los sectores en los distintos municipios del interior de la provincia y de la capital. El refuerzo de los módulos alimentarios, el refuerzo para comedores y merenderos. Han hecho planteos también vinculados al tema dengue para profundizar las acciones de combate contra el vector. Y, en general, el planteo que tiene que ver con el déficit económico, el ajuste económico que se viene evidenciando desde la Nación, a través del Ministerio de Capital Humano, que enviaba recursos a las organizaciones que tenían que ver con políticas alimentarias y que hoy no están llegando. El petitorio tiene que ver con el planteo a la provincia, en el sentido de que, con recursos propios, el gobierno provincial pueda reforzar y suplir aquellos recursos que desde Nación no están llegando. Evidentemente, se les ha transmitido a cada una de las organizaciones el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador de la provincia, el doctor Gustavo Sáenz, para tratar de recuperar todos aquellos recursos que la provincia tenía asignados y que precisamente iban destinados a refuerzo alimentario, a medicamentos, a salud pública y a otros ítems importantes para la calidad de vida de todos los salteños. Bueno, sabemos que nuestro gobernador está haciendo un planteo permanente de la recuperación de esos recursos. Y por supuesto, también ayer en reunión de gabinete se ha dispuesto a reevaluar las partidas para ver de qué manera se puede desde la provincia fortalecer con recursos a los sectores más vulnerables en la emergencia tanto sanitaria como alimentaria que tenemos. Cada uno de los planteos van a ser elevados los distintos ministros y evidentemente las respuestas llegarán a la mayor brevedad.